Hola y muy buenos días a todos, soy Tex, y hoy que os traigo un nuevo Let's Play de Batman Arkham Sassilum, retomándolo desde donde lo dejamos. Esto es, nos encontramos justo después de haber derrotado a Vayne, recordad que le arrojamos al mar, esencialmente lo atrajimos hasta donde estábamos, por cierto, eso no recuerda, no sé de dónde sale el puto desgraciado. Bueno, sería de por aquí me parece, reventaba la pared, o lo parecía, y el tipo se lanzaba hacia nosotros, pero bueno, el coche pues le tira al infinito y nosotros salimos con vida. En fin, objetivo actual, llegar a la Batcueva para recuperar información sobre la Doctora Jung, la cual parece que ha estado experimentando con la fórmula titán de Vayne. Batman resalta que Vayne estaba siendo más poderoso de lo habitual, y aquí tenemos algunos amigotes para hacer una fiesta. En fin, lo dicho, Batman resalta eso, que Vayne estaba siendo muy poderoso, y os tienen que investigar el historial de la Doctora Jung, lógicamente. Un punto importante que necesito que conozcáis ahora que estoy con Batman. Aquellos que seguís el canal de Forma Situa, el que haya entrado de casualidad a ver este vídeo, pues ya no le importará tanto, pero... Aquel que sigue el canal, lásicamente, debe saber que estos días me voy a dar un atracón de Batman. ¿Por qué? Pues porque va a salir para Steam, bueno, primero considerar que yo estoy al 25 de agosto, y dentro de dos días, 27, sale... me van a reventar al final... Sale Castlevania, Lords of Shadows, Ultimate Edition, SuperWide del Paraguay, para PC, para Steam, más concretamente. Va a salir vía digital. Es un juego que quiero jugar, le tengo muchísimas ganas. Y ahora mismo, con cuatro series activas, no voy a empezar una quinta. Así que tengo que terminar una. Y Batman es la que más avanzada llevo por ahora. Punto del muerto. Ha sido el lugar preferido de los suicidas en la isla de Arcan desde hace 100 años. Sí, lo sé. Una vez salvé a un pobre preso que intentaba saltar en la ciudad. Encontré la entrada a una cueva y con los años he ido trayendo aquí bastantes provisiones. Es como mi segunda casa. Pues eso. Que va a salir pronto el Castlevania para el ordenador. Yo quiero jugarlo. Y quiero jugarlo pronto. Así que me veréis a atracarme de Batman estos días. De hecho, vosotros vais a ver mucho Batman estos días. No voy a subir otra cosa hasta que lo termine. Ya sé que no os gusta mucho eso, pero... Castlevania me llama muchísimo. Ya me has estado viendo trailers del 1 y del 2 y... Hostia puta, le estoy cogiendo unas ganas. Madre de Dios. Increíble, por eso. Y vais a tener que aguantar un poquito la oleada de Batman que se nos viene encima. Joder, ya le podías haber dado una paradita. O dos. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Bien! ¡Doble puñetazo! Vale, al menos nos hemos dejado inconsciente y ahora... ¡A este! ¡Perfecto! ¡Vamos a la batcueda, pues! ¡Prestos! Y tampoco os creáis que voy mucho más avanzado en Batman. Lo llevo por la mitad aproximadamente. Y tampoco os va a decir... ¡WALA! Es que va súper avanzado, macho. No, no. Me gustaría a mí ir avanzado de verdad. Es lo que tiene. Empecé las cuatro series a la vez. Y ahora, pues, así estamos. Vale, ahí no hay nada. Vamos por aquí. ¡A la batcueva! ¿Y tal? Volví a mi trabajo, pero no podía borrar aquellas imágenes de mi mente. Debería haber sentido repulsión, pero tenía más ansios que nunca por encontrar una explicación a por qué alguien haría algo así. Bueno, pues ya veis. El espíritu de Arkham sigue contándonos cositas. Es difícil de encontrar todas las placas, ¿eh? Lo aviso, no es una cosa que digas que las encuentras a lo largo de la historia, no. Hay algunas muy bien escondidas. Vale. Aquí vemos algunas calaveritas, ¿eh? Que se han acumulado con el paso de los años. Eso sí. Unas calaveras bien grandes, ¿sabes? Son enormes. A ver si podemos acercarnos un poquito a una para que veáis. Es que es gigante. La puta calavera. Excesivamente grande, vaya. Aquí no creo que haya enigmas, vaya. Sería raro que el señor enigmo hubiera llegado hasta aquí. Identidad confirmada. Desactivando contramedidas. Pero qué guay que es Batman, ¿eh? Seguridad desactivada. La puta de esa aquí no podemos correr. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Al menos tampoco anda muy despacio. Al, ya se empapó. Pero como si nada, él sigue seco. Nos hemos mojado más nosotros que el encendido. Ya podemos correr. Bueno, espera. Vale, soy gilipollas. Estaba intentando correr con Shift en lugar de con espacio. La doctora John dirigía un proyecto. Era algo gordo, con mucha financiación externa. Estas son las últimas notas que archivó. No las entiendo. ¿Qué significan? Parece que estaba experimentando con los pacientes de Arkham. Este nuevo compuesto apenas se parece al veneno original. Hay varios cambios que parecen amplificar la fuerza de la droga. Hay múltiples referencias a la fórmula titán. Hasta una pequeña cantidad podría desencadenar una transformación venenosa en el portador, eliminando la necesidad de tanques de almacenamiento que necesita Bane. Espera, estas notas no están completas. Falta la fórmula. Ese debe ser el secreto que esconde la doctora John. Si el Joker se hace con ella, creará un ejército de mil Banes. Bien, la agarra. Con esto podemos abrir trampillas y tirar objetos, en general. Nos vendrá muy bien. Pero no me acuerdo cuándo nos daban el decodificador. Vaya. Voy a por ella. Iba hacia la mansión con Cash. Y ve hasta arriba por el alcantarillado. Y no nos va a dar nada más. O sea, toda esta puta batucueva para cientos ordenadores y ya. Pues qué triste, tío. Yo te lo digo. A ver por dónde es ahora. Vale. Por ahí, por esa pared. No sé si podremos coger algo. Técnicamente... Ay, no. Necesitamos la batgarra triple, ¿no? Sí. Tiene pinta. Pues qué putada. La teoría es que más adelante nos podrán... Nos mejoraremos esta batgarra. No sé si será... Pero igual es... Pita, coño. Yo quiero ver las mejoras. A ver. Batgarra, batgarra, batgarra. Detonador de frecuencia múltiple. No. Pues me debo de haber colado por completo. Pero la teoría... Es... Que más adelante tendremos una especie de triple batgarra. Y podremos tirar también paredes abajo. Pero por ahora parece que no. Una lástima. Venga, tú para abajo. No hace falta estar con la visión esta. También yo aquí... Con la visión de detective. Venga, pues vamos. Se abre automáticamente, como toda buena puerta. Y nosotros nos vamos. A ver. ¿Hacia dónde hay que apuntar? ¿Veis lo que os he dicho de... Abrir? Espera. ¿He dicho 10 alcantarillos? No. Conductos de ventilación. Lógicamente este método es bastante ruidoso. Y ahora que estamos aquí en la alcantarilla, Donner, me acuerdo de qué es lo que va a pasar aquí. ¿Hola? ¿Me estás escuchando? ¿Hola? Te voy a enseñar yo a colgarme. Es un pedazo de gusano. Oh, y no. Cierto. Necesitamos otro objeto para coger ese puto símbolo. O sea, ese trofeo de enigma. Cago en ti, eh. Es la putada de todo esto, tío. ¡Joder! Que voy a probar la puta batgarra. ¿Para qué digo eso? ¡Opa, lere! Venga. Ya casi está esto. Aún no han salido, por cierto, los mejores locos. No deberían detallar demasiado en serio. Cocoterilo. ¡Dios mío! Hola, soy la doctora Gretchen Wissler. ¿Puede entenderme? Sí, llegó el bozorra. ¿Cuándo es la cena? Me está entrando hambre. Eso es lo que yo denomino una entrevista muy productiva. Creo que por aquí no se podía ir. O sí. ¡Anda! Es que seguí este vivo. ¡Qué hijo de fruta! ¡Ay! Mi garganta, carrasposa. Como te quiero por las mañanas, como carraspeas. Ya le voy a dedicar una fiesta, mi garganta. Me cago en la Virgen del Pilar. Ah, muy productivo también este conducto de ventilación. Quiero decirte, dicen que hay un trofeo, pero en realidad no hay nada. O sea, sí que hay uno, pero no más. Según sus extractos bancarios, ha recibido múltiples abonos desde abril pasado hasta hace dos meses. Y luego nada. Los abonos procedían de una empresa propiedad de un tal Jack White. Es uno de los viejos alias del Joker. Así que Joker paga a la doctora Young para que le cree un ejército y de repente interrumpe los pagos. No tiene sentido. Pues la doctora Young se negaría a hacerlo. No tiene más misterio, señor Batman. No es muy difícil saber cuándo te van a pedir que crees un ejército. Vale, aquí tenemos. Creo que es por aquí. Es que ahora ya no estoy seguro. Todos los puzzles tienen muchas caras, pero solo algunas son visibles. ¡Oh, Dios! Odio esta parte. Es horrorosa. Es horrorosa porque esencialmente a esos bordes no nos podemos agarrar con la batgarra. Porque se rompen pedacitos los ladrillos. Así que es una parte de puro plataformeo. ¿Por qué no me dejan correr mientras me hablan? No exactamente, sino que fueron rechazados. La doctora Young bloqueó su cuenta. Parece que cambió de idea y quiso bloquear los pagos. Al Joker no le gusta que sus socios intenten echarse atrás. Así que decidió dejarse encerrar en Arkham, encontrar su fórmula y crearse el ejército él mismo. Pues ya sabemos el porqué del plan del Joker. Vaya, no es acabar con Batman, sino crearse un ejército. El primero es una carta de división de la semana pasada. Parece que estaba intentando ir. ¿Y el segundo? Es un mensaje del Joker. Bueno, de Jack White. Es muy largo. Es un mensaje del Joker. Bueno, de Jack White. Es muy largo. Fulgur. Eh, ella le suplica a parar el experimento. Dice que es muy peligroso, pero él no la hace caso. A ver, diversas amenazas a su humilia, un par de chistes malos. Una foto de un bebé muerto y una amenaza. Continúa. Él dice, iré a por ti, quiero lo que he pagado. Eh, luego otro chiste sobre silla de ruedas. Qué bonito. Y un dibujo de una especie de burro. No me extraña que esté tan asustada. Voy a subir a la superficie y la encontré. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Mejor no es por aquí o qué? ¿Ha colado por completo? Quieto, no te tires, Batman. Nos vemos venir. Mira, ¿veis? Esto es lo que os decía. Si no, esto sería muy fácil. Esta zona se está derrumbando. Es peligroso usar el ángel. Tengo que subir a la antigua usada. Aquí era. Perfecto, vamos. Bueno, pues vamos a romper estas sonrisitas del Joker. Y ahora vamos por aquí. Vale, perfecto, perfecto. Me gusta. Menos mal que no hay que hacer toda la partida así. Sería un verdadero maniazo. Y cogemos esto. Y ese no lo podemos coger porque nos falta un aparato. Esencialmente es una cosa que... Coño, la tirolina. La tenemos en Arkham City. Perdón, en Arkham City. Que la ponemos en un sitio y nos lanzamos ahí en plan tirolina, lógicamente. A hacer las cosas. Es que ya... Esto no sé si voy a poder pasar. Me queda muy largo. Yo creo que es demasiado largo para saltar esto, ¿eh? Sí, sí. Esto es muy largo para saltar. Me lo estaba planteando yo. Digo, venga, va. Vamos a saltar, a saltar, a saltar. No, no hay que saltar, loco. Lo que sí que vamos a hacer es ir por aquí. No, no saltes. O sea, no te tires en plan patado giratoria. Ven por aquí. Hermoso. A ver qué hay aquí. Otro trofeito ahí encima. ¡No! Puto mierdas de Batman, de verdad. Puto mierdas. ¿Qué haces? Cago en la leche que la han dado un hacho. Yo que solo quería agacharme al saliente. Me cojo el soplagaitas y se deja caer al infinito. Venga, vamos, coño. Qué asco de parte, ¿eh? Es que la odio. Odio esta parte. Venga. Espera, queda una. Ahí. ¿Vale? Bien. Otra cinta. Del cocodrilo, supongo. Sesión número dos. Nombre del paciente Waylon Jones, alias el cocodrilo asesino. Y ahora es cuando intenta razonar conmigo. Va a averiguar por qué lo dice, doctora. Estamos aquí para ayudarle, señor Jones. Tiene una cura para mí, doctora. Puede hacerme normal. Normal es algo muy subjetivo. Nadie es verdaderamente normal, ¿no cree? Me lo imaginaba. ¿Qué le parece esto, doctora? Usted me suelta y yo no me la como. Usted no se come a las personas. Eso es una leyenda urbana. ¿Usted cree? Pues siga creyendo eso, doctora. Jodido cocodrilo. Me encanta. Es un bicho raro. Por cierto, blanco y en botella. Pronto nos vamos a enfrentar al cocodrilo, por si no os habéis dado cuenta. A ver qué tenemos aquí. Detonador de frecuencia múltiple. No. Esto está bloqueado. También. Esto es para lanzar tres batarangs. Salud. Pues vamos a ver esto. Vale. Creo que me voy a coger la mejora de hace un momento. Porque esto es... Va, me voy a coger esto. El batarang ha mejorado. Venga. Voy a poder noquear a los matones con esto. Quieto. Quieto. Céntrate. Y ahora... Boom. Todavía no sale el cocodrilo. Hostia, yo creía que íbamos a combatiría con él. Es que se combate con el cocodrilo en las acanterías. Pero parece que no es aún. Me he adelantado a los acontecimientos. Joder. Joder. Parece que los matones de Blackgate han entrado en la armería. Ahora. Por fin consigo subir. A ver esta cinta que dice... Sesión número 17. Joker sigue sin cópera. Mi primer diagnóstico sigue siendo válido. Creo que disfruta demasiado de su personaje. ¿Qué pasa, doctora? Hoy he pensado probar con algo distinto. Me voy a poner rojo, doctora. Tengo novia. La doctora Quinzer. Lo sé. He visto las cintas. Vi lo que pasó. ¿Qué puedo decir? Soy un encanto. En fin. He pensado que estaría bien hablar de su infancia. Qué poco romántica, doctora. Yo no doy nada gratis. Tiene que esforzarse un poco más. ¿Qué intenta ocultar? ¿No me ha oído? Si hace algo por mí, doctora, yo... Bueno. No lo envolveré en plástico y la tiraré al río. Eso sí que es romanticismo puro y duro, ¿eh? ¿Cómo llamas a alguien que no ha logrado resolver tres cuartas partes de mis acertijos? ¿Un Batman? ¿Qué hijo de puta que es? No tengo ganas de resolver todos sus acertijos, la verdad. Es que son un huevo. Son interesantes y tal, pero... Uff. Son demasiados. ¿Queda alguno armado? Me parece que no. A ver, ¿qué haces, loco? Te quedas ahí. ¡No! Yo quería haber dejado noqueado a ese. Pero no... He sido capaz. Bueno. Ya le hemos dejado noqueado. Me sirve. Venga, va. Ay, pues no se ha quedado completamente noqueado. Qué lástima. Pero ahora sí. Por cierto, ¿a dónde teníamos que ir? ¡Hola, Dios! ¡A Mordor! ¡Me cago en la virgen puta! Anda, y mira, sí que hay... Enigmas. De camino a la bad cueva. Bueno, pues vamos para allá. A Arkham este. Quieto, ábrete, sésamo. Coño. ¿Por qué te cierras? ¡Ay, madre de Dios! ¡Madre de Dios! Aún no sé cómo he podido contraatacar a los dos. Pero me han dejado un poquito rodeado, ¿eh? ¡Uy! Le he dejado sin costillas. Qué jodido de Batman. Pega fuerte, ¿eh? Pega muy fuerte. Pobrecitos. A ver, creo que era por aquí. Ay, pues no me acuerdo dónde era el enigma, ahora que lo pienso. De hecho, no estoy del todo seguro de que sea aquí. Es lo que puede pensar uno, pero me parece que aquí no era el enigma que se han planteado ahora. Tampoco se puede ver. Estoy perdiendo hombres como si hubiera una peste en la ciudad. Supongo que el cualquiera lo ha muerto. Tengo un par de hombres en las torres vigilando tus movimientos. ¡Uy! Pero en ciudad, los dos son uruguayas perdidas de gatillo fácil. Bueno, ya sabes. ¿Qué cojo? Vale, por primera vez esto va a ser útil. Lo malo es que no se puede acelerar. Dios. Me ha dejado tiritando, macho. ¿Qué cojo en la hostia, nera? ¿Qué cojo en la hostia, nera? Pues nada. Punto uno. Primero acabamos con este que está más cerca. Estoy perdiendo hombres como si hubiera una peste en la ciudad. Supongo que el murciélago ha muerto. Tengo un par de hombres en las torres vigilando tus movimientos. Pero ten cuidado. ¿Pero ten cuidado? Ahora... Los dos son unas balas perdidas de gatillo fácil y... Me preocupan más los dos que hay justo delante del edificio, la verdad. Pero bueno. No pasa nada. Ahora acabaremos con ellos. Pero primero la cinta. Sesión número 20. Joker es más interesante de lo que pensé en un principio. Cuando el proyecto Titán esté operativo, creo que Joker será el paciente perfecto. Buenas tardes. Hoy quería volver directamente a nuestras últimas conversaciones sobre su familia. Por supuesto. Nací en un pueblecito de pescadores. Siempre quise unirme al circo. Pero mi padre no... No le creo. Mi padre era Bonnie. Le faltaba una semana para jubilarse cuando la mafia... Ya he visto esa película. ¿Qué le da miedo? ¿Miedo? Sí, miedo. Es evidente que hay algo. Algo que le ha convertido en lo que es ahora. Y si... Y si me da demasiado miedo acordarme. Me duele demasiado. Claro que sí, mona. Todo el mundo puede ayudar al Joker. Hasta que el Joker te muerde. ¡Ay, Dios! Esto ha dado... Madre mía. Casi me meten una mocha. Vamos a ver si conseguimos subir por un ladete. Sin que nos vean. Podrían subir y tal por ahí, Batman. No me importaría nada, ¿eh? Sí, vamos a subir por ahí ahora. Y vamos a noquearles. Ese tipo está ciego. Sencillamente no nos ve. ¡Pac! Patano en la boca. Pero eso sí, no se cae. Tío ha chocado con un muro invisible. Pero Dios ayude a ser más productivo. Lo que me recuerda, por cierto. ¿Se puede soltar este bicho? Sí, pero no creo que sirva de demasiado. Vale. Creo que no queda nadie por ahí. Vamos a entrar, pues. Lógicamente la puerta principal está cerrada. No me hace falta comprobarlo. Así que entremos por aquí. ¿No hay nada? Pues vamos. ¡Hola otra vez, chicos! Muy bien, ya me apunto. ¡Nope! ¡Denegado! ¡Ale! ¡Buenas noches! ¡Payasetes! Y si no recuerdo mal, ¿puede ser que tuviera algo? No estoy seguro, pero... Creo que habría... Que habría algún tipo de... Secretote. Míralo, ahí está. ¡Quieto! Baja Batman. Ahí, muy bien. Vale, abre la puerta. Entra adentro. Para coger este trofeito de Nygma y que la partida se guarda automáticamente. O no, porque no se está guardando, la verdad. Esta puerta me parece que también estaba bloqueada, así que no me voy ni a molestar en intentar pasar. A ver si conseguimos subir arriba. Venga, vamos. Ahora tenemos que usar la batgarra y tirar para abajo. De todos modos, yo creo que lo voy a ir dejando ya. Me parece un buen momento. Así que no creo que tarde demasiado. Venga, va. Petamos esto. Y escuchamos la crónica. Trajeron a aquel animal ante mí, descarado y ladrando como un perro rabioso. Durante lo que me pareció días enteros, soporté sus fanfarronadas. Sentía placer contando sus actos, catalogando sus depravados crímenes. Lo que debía haber sido una venganza se transformó en compasión. Ese pobre perro necesitaba mi ayuda. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Bueno, ya veis que tenemos una sala petada de gente. De última hora para todos vosotros. Primero la buena noticia. Tenemos a la doctora John. La mala noticia es que no quiere hablar. Ha escondido un documento en la mansión y quiero que lo encontréis. Tengo un par de planes para que suelte la lengua, pero mientras tanto, buscar en todos los rincones, habrá un premio para el que las encuentre. Tengo que encontrar esas bonas aquí. Parece enfadado. Daos prisa y encontrad. Un premio, ¿eh? El último premio que dio le cortó las piernas a mi amigo y Joker se pasó horas muerto de risa. Podría estar en cualquier parte. En fin, lo dicho. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Batman Arkals Asylum. ¡Hasta luego!